Ya está Siempre querés de más Dolorándote ya no quiero verte conmigo Ya está Ya está No hay más Deje Ya rebalsado la gota el vaso y he torcido el brazo No puedo darte más Acá ya has terminado Busca otro suelo mi amigo Hasta el recuerdo está borroso y al tiempo hermoso Triste me lo has dejado Ya está Ya no vuelvas más Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está